Muy buenas familia y bienvenidos a Wall Street Wolverine Hoy os traigo como siempre un vídeo interesantísimo sobre uno de los casos de éxito a nivel de marketing que todos conoceréis Y que de verdad es impresionante y es el caso de los Dr. Dre Beats Si señores, hablamos de los cascos creados por Dr. Dre que realmente El que sepa un poquito la historia de los Beats sabe de sobra como surgió todo esto Todo esto surgió por un acuerdo entre la empresa californiana Monster Que tenía ciertas patentes a nivel de audio y de sonido Que contactó con Dr. Dre y su socio Jimmy Hyoving, creo que se llama, no sé si lo he pronunciado bien Pero bueno, me habéis entendido Contactaron y dijeron nosotros tenemos la tecnología, tenemos las patentes Tú tienes la imagen, tienes la repercusión, tienes el mercado, los clientes ¿Por qué no nos juntamos y creamos unos cascos? Y tras esta unión surgieron los Monster Dr. Dre Beats Uno puso los medios de producción, las patentes y otro puso pues la imagen y la repercusión Y así surgieron los primeros Dr. Dre Beats Yo los tengo estos desde hace 7 años, me han salido muy buenos la verdad Sé perfectamente que no son los mejores cascos del mundo Que como os vengo a decir en este vídeo, tienen un marketing detrás brutal Es una genialidad a nivel de marketing Pero la verdad son unos cascos que a mí me han gustado bastante Me han salido muy buenos, tienen 7 años Aquí los tenéis, un poco cascados la verdad La pega que se le puede poner a día de hoy a estos cascos es que iban a pilas Y es por lo que yo me he decidido a comprarme unos nuevos después de 7 años La verdad, como os digo, me han salido muy buenos Estaban muy cascados como veis, o sea, tengo la cabeza muy grande Y los tengo aquí partidos, esto está muy desgastado Pero como os digo, me han salido muy buenos Los cascos en sí son una genialidad a nivel de marketing Realmente como os digo, estos cascos no son ni los mejores del mercado Ni nada por el estilo Son buenos cascos, dan muy buena calidad de sonido Pero para nada son lo mejor que hay en el mercado Pero muchísima gente percibe estos cascos como lo mejorcito que hay Pero porque tienen un marketing detrás increíble Simplemente, en primer lugar, por la imagen de Dr. Dre Hablamos de un rapero ultra famoso Uno de los pioneros a nivel de lo que es el hip hop clásico N.W.A. Uno de los grupos míticos dentro de lo que es el mundillo del hip hop Y que todo el mundo conoce Y en cierto modo, pues Dr. Dre fue un tío listo Aprovechó su imagen Y con esta colaboración con Monster Pues sacaron estos cascos Pero como os iba diciendo, estos cascos son una genialidad Del marketing totalmente a nivel de diseño El 60% de estos cascos es marketing Mucho de lo que pagamos por estos cascos es marketing Si es verdad que suenan muy bien Son buenos cascos Repito, no los mejores del mercado Sin duda Pero son muy buenos cascos A mí me han gustado mucho Es por ello que ahora después os enseñaré Una versión más nueva que me he comprado Porque son unos cascos que me han gustado mucho a nivel de sonido Y la verdad me gustan mucho a nivel de diseño Estos cascos seguramente la mayoría de nosotros Los conocimos en su momento Porque se los vimos a muchos futbolistas Y a muchos famosos En cierto modo, esto fue una estrategia muy buena Por parte de la empresa El dar a gente famosa estos cascos Claro, tú si ves unos cascos A todos los futbolistas Y dices, joder, ¿qué pasa aquí? Investiga sobre ello Y dices, joder, si estos cascos Los tiene Cristiano Ronaldo O los tiene Messi Joder, tienen que ser buenos Esto hace que a nivel de marketing Estos cascos la gente los perciba como buenísimos Como lo mejor Y como os digo Esto es una genialidad del marketing Una genialidad del marketing En cierto modo podemos decir Que esto fue como la base De lo que a día de hoy Es el marketing de influencers Y Dr. Dre lo hizo muy bien en este sentido Dando a gente muy famosa O haciendo colaboración con gente muy famosa Dejándole estos cascos Que hizo que la gente de a pie Los percibiera como unos cascos brutales Que unido a que Dr. Dre Tiene una imagen dentro del mundo de la música Y dentro del hip hop brutal Hace que estos cascos se perciban como una maravilla Ojo, yo no me pongo ni de parte de los haters Ni de los fanboys A mí estos cascos me gustan Me gustan pero soy consciente De que no son lo mejor del mercado Y que tienen un marketing detrás brutal Y que pagamos mucho marketing con estos cascos Pero a mí personalmente Me gusta mucho a nivel de sonido Y sobre todo me gusta mucho a nivel de diseño Y como os digo Es totalmente clave Os lo he buscado por curiosidad Y el diseñador se llamaba Robert Brunner Y trabajó en Apple Desde 1989 Hasta 1997 Esto en cierto modo Hace que los Beats Tengan como Un olor a la esencia de Apple A los productos de Apple Que en cierto modo Los productos de Apple Tienen mucho marketing detrás Con los Beats Ocurre absolutamente lo mismo Los productos de Apple Son muy bonitos a nivel de estética Los Beats son una maravilla A nivel de estética A mí me flipan Son preciosos ¿Qué ocurre con todo esto? Que esto ha dado paso A que en el futuro Apple comprara Creo que en 2014 Los Dr. Dre Beats Es acojonante Lo compraron por 3.000 millones de dólares Señores Me parece una puta barbaridad Y que se les fue muchísimo de las manos También cabe destacar Que la empresa Monster Tanto Dr. Dre Como el señor Jimmy Que es un auténtico Tiburón del mundo de los negocios Se la liaron bastante Porque les establecieron Un contrato Por el cual prácticamente Dr. Dre Y el señor Jimmy Iovine Pues se quedaban Con casi todas las patentes Y con todos los derechos De Monster Que es realmente Lo que le daba valor A la empresa ¿Qué ha ocurrido con Monster? Después de todo esto Que cuando Dr. Dre Ha decidido vender La empresa A Apple Los de Monster Se han quedado ahí Con toda la cara De parquímetro Diciendo Nos acaban de timar Como a chinos Así que básicamente Los creadores De la tecnología De los Beats Se quedaron con la cara De tontos Diciéndonos Se han timado aquí Con lo que hemos firmado Pero bueno Es lo que tiene Hay que saber negociar Bueno chicos A nivel de envase Cabe destacar Que los Dr. Dre Beats Antiguos Hablamos de unos Dr. Dre Beats Que tienen 7 años Como os digo Tienen muchos años Se ven Se ven caros O sea Tú ves el envase Y dices Joder me cago en 10 Esto Esto tiene calidad Tenemos aquí a Dr. Dre Con su firma Que además luego En los cascos También tiene su firma Si abrimos lo que es El apartado de las pilas Que es lo peor que tiene Yo he decidido cambiarlos Por eso Porque las pilas Me producían un gasto Demasiado grande Son muchos años Pagando pilas Era ya hora De pasar a unos cascos Con batería Aquí tenemos No se va a ver Pero está la firma De Dr. Dre ¿No? Tonterías Que luego hacen ilusión Y esas cosas ¿No? Pero Como os digo Son cosas que luego A la gente le gusta Como os iba diciendo Si vemos el envase El envase es muy importante A nivel de marketing Si el envase se ve Caro Se ve de calidad Hace mucho Hace mucho Lo sacamos Y esto se ve de calidad Y como veis Esta es como La primera etapa De los Dr. Dre Beats Con Monster Que Como os he comentado Tiene 7 años esto Y esto Joder Es que se ve de calidad Señor O sea Tú lo abres aquí Y dices Oye ¿Qué estoy abriendo aquí? Y bueno Te venía aquí Con un estuche Un estuche también Que tela También se ve aquí De puta madre Se ve estético Se ve bonito Para guardar tus cascos Aquí le tengo Y luego lo típico Te viene aquí también Con los cablecitos Las instrucciones Y absolutamente Todo Con Las instrucciones Fijaos Las instrucciones Telita O sea Vaya librito Instrucciones aquí Que Estas cosas Marcan la diferencia Luego Es marketing Es marketing Es una tontería Pero A la gente le gusta esto Como os digo Es Es cosas que marcan la diferencia Luego al fin y al cabo Dentro del producto Porque a la gente le gusta ver estas Tonterías Dentro del producto En el envasado Si el envasado se ve caro Como os digo La gente va a percibir el producto Como una maravilla Pero bueno señores Que estamos hablando mucho del pasado Y aquí nos interesa el presente Como os he dicho Llegó a Apple En 2014 Hace 4 añitos Como pasa el tiempo Y básicamente dijo Venga Os pongo 3.000 millones Sobre la mesa Si me dejáis comprar la empresa Tú sigues teniendo tus participaciones Ahí más minoritarias Te llevarás tu pequeña comisión Pero yo controlo la empresa Doctor Dre claramente dijo que sí Yo también habré dicho que sí Es una oferta desmesurada 3.000 millones de dólares Yo pienso que eso no lo vale Los Doctor Dre bits No lo valen Tienen mucho marketing Una imagen detrás Muy grande Es abarcar Dentro del mercado De los cascos Una gran parte Del sector O sea claramente Te estás llevando una cuota de mercado Dentro del sector De los cascos Bastante grande Y a lo mejor Le podía venir bien Entrar ahí en ese sector De los cascos Porque al fin y al cabo Apple tiene productos Muy relacionados con la música Como puede ser el iPod O sea Es realmente Uno de los primeros productos estrella Que tuvo Apple El iPod Pero bueno Como os iba diciendo Apple compra la empresa Y los Doctor Dre bits Pasan a ser parte de Apple Esto la verdad Yo pienso que le ha venido Bastante bien a los Doctor Dre bits Porque al fin y al cabo Entra en una empresa Con una cantidad de patentes Y de tecnología muy buena Que le ha podido venir Muy bien a los cascos Ahora después Cuando hagamos el unboxing Veré si realmente Le ha podido venir bien Porque yo vengo De los Doctor Dre bits De Monster De hace 7 años Y voy a probar Los más recientes Que son los Doctor Dre bits Studio 3 Wireless Que son aquí sin cables Ni nada Quería unos cascos sin cables Porque a mi Los Doctor Dre bits Lo que más problema Me ha dado Ha sido el cable De conectar Como veis Son unos cascos De hace 7 años Tienen cables Si Y yo quería ya unos Unos cascos Sin pilas Y sin cables La verdad Como podéis ver Es que son preciosos A nivel de estética Gran parte del producto Es la estética Tan bonita Que tienen estos cascos De verdad Son increíbles Vamos a ir abriéndolo Comentar Que estos cascos Se supone que tienen 22 horas de autonomía Está bastante bien La verdad A mi Los antiguos La verdad Como tuviera Un día bastante intenso De edición A nivel de De YouTube Pues ojito Que seguramente Me fundía las pilas Así que Yo creo que con esto Han mejorado bastante No está nada mal 22 horas de uso Además Hay algo que está muy bien Que tienen carga rápida Y puedes cargar En 10 minutos 3 horas De reproducción de música Está muy muy bien La verdad Se supone que tiene Un sistema de cancelación De ruido Los anteriores Doctor Dreadbits También tienen un sistema De aislamiento Por así decirlo Y va bien Te aislaban un poco Pero no al máximo Y ya iremos viendo A ver que tal va todo esto Cuando los pruebe A ver que cara se me queda Al probarlos Y nada Como os digo Lo que es la estética Del producto Se ha mantenido Desde los antiguos Y se sigue viendo de calidad Se sigue viendo muy bonito Muy estético Como os digo Es un producto Que a nivel de estética Es una maravilla Es puro marketing Este producto Y bueno Vamos a empezar a abrirlo A ver que tal están Madre mía Es que me encanta Me encanta ver Los envases de algunos productos Porque son maravillosos De verdad Son tan bonitos Tío Yo es algo que me maravilla Porque al fin y al cabo Es lo que estudio Yo estudio muchísimo Marketing Y muchas de estas cosas Tío Y es que me maravilla Me maravilla ver Estos envasados que tienen De tanta calidad La estética que tienen De verdad O sea El trabajo que tienen Estas cosas detrás El elegir Como va a ser Los materiales Y todo Es que es una maravilla De verdad A mi me encanta esto A nivel de De actividad profesional Me encantaría trabajar En un producto Decir Vamos a hacer este envasado Me parece increíble Y nada Mantienen Como os digo La estética Del antiguo envasado Sale hacia arriba La caja Y de nuevo Tenemos aquí el símbolo Que el símbolo Lo es todo Realmente Dentro de esta marca Y nada Vamos a ver aquí La cajita Esto Joder Se abre hacia arriba también Y madre 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 Mira Mira Tú Abres la caja Y te encuentras aquí Este mensaje Que es una tontería Pero a nivel de De envasado es brutal Change the way You hear sound O sea Tú parece que vas a abrir Aquí un tesoro ¿No? Y bueno Vamos a ver Y esto se abre hacia arriba Para que veáis O sea Es que esto es puro marketing Señores Es una maravilla El marketing Los Dr. Derby's De verdad Es una maravilla Vamos a abrir hacia arriba Y mira 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 Es que se ve Brutal Brutal O sea Vemos aquí el estuche Increíble Señores Increíble O sea El estuche De verdad Es que se ve caro Tío Se ve caro Y si los cascos Están aquí dentro De verdad Si los cascos Están aquí dentro No pesan absolutamente nada Como veis El estuche Muy muy guapo Muy muy guapo Es que se ve Se ve de calidad Tío Se ve de calidad Materiales muy buenos Y como os digo Como estén los cascos Aquí dentro Se los han currado A nivel de peso Porque no pesan nada Vamos a ver si están dentro O no están Y efectivamente Están aquí dentro Madre Es que Son preciosos De verdad Son preciosos Lo vais a ver ahora Aquí los tenéis No pesan absolutamente nada Creo que comparado Con la versión anterior De los estudio Los han hecho Mucho más ligeros Mucho más cómodos Como veis Estéticamente Es que estéticamente Son una maravilla Es que esto es puro marketing Señores Es una puta obra de arte Del marketing Esto O sea Estos cascos A nivel de sonido Como os digo No es lo mejor que hay en el mercado Pero es que es una maravilla Del marketing Mira Es que se ve Increíble Aquí con los detalles de oro Con este color gris Así como mate Increíble A ver Quitamos esto Y bueno Supone que aquí hay botones Para subir el volumen Para cancelar llamada Tiene también aquí micrófono Y es que de verdad Se ve Se ve Increíble Mirar 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 O sea Es acojonante Señores Me encantan De verdad A nivel de estética Me encantan Ahora os comentaré A ver que tal Vamos a hacer una comparativa Entre la versión De hace 7 años Y la versión actual Como veis Hablamos de unos cascos Mucho menos robustos Estos cascos eran muy robustos A mi me parecían Un poco incómodos Para sacarlos Fuera de casa A lo mejor para entrenar Daban mucho calor A ver Se llaman estudio Si quieres llevarlos a entrenar Llévatelos mono O cualquier otro Pero esto lo ha mejorado mucho Pesan bastante menos Claramente Van a pilas Van por bluetooth No tienen cables Y estéticamente Es una maravilla O sea Si de por si Estos ya eran bonitos Estos De verdad Son increíbles Muy muy bonitos Además Fijaos A nivel de envases Que me encanta analizar Estas cosas Lo bonito que se ve la caja Es que mirad O sea Ese color En sintonía con el producto Totalmente La estética en sintonía Con el producto De color oro Para establecer una relación Directa Ese color Negro mate Gris mate Increíble Señores Increíble A nivel de marketing De verdad Es una jodida maravilla Una obra de arte Como os digo A nivel de sonido Seguramente muchos ingenieros De sonido Me pueden decir Que hay cascos Mucho mejores Lo repito Por decimonovena vez Porque todavía Va a haber algunos En los comentarios Diciéndome Hay muchos cascos Mucho mejores Lo sé Lo sé Lo sé perfectamente Y bueno chicos Continuamos con el envase Y donde podemos encontrar Las instrucciones Y el resto de cosas Pues Como veis Tenemos aquí Una pestañita Y como hemos abierto Lo anterior Hacemos así Y nos sale Aquí Instrucciones Y el cable de recarga En este sentido Parece que Dr. Dre Se ha querido mantener Muy 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 Fiel a lo que es El origen de los Dr. Dre Bits Eso está muy bien Porque mantienes Una estética muy tuya Esto se ve Muy 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 estético Todo muy en sintonía Con el producto Unas pegatinas ¿No? Para el postureo ¿No? Que más tenemos por aquí Esto es muy típico Dentro de las marcas Meter pegatinas Y eso ¿No? Para que te las pongas La gente le agradece Como veis El libro de instrucciones Es una maravilla Lo han mejorado bastante Han hecho mucho más estético Mucho más comprensible Como veis Todo con dibujos Muy bonito de ver Y podéis ver Lo que es el libro de instrucciones Del antiguo Que es un tochaco Que te lo vas a leer tú Porque yo no No hay casi prácticamente dibujos Muchas letras Y eso a la gente no le gusta A la gente hay que darle las cosas Fáciles Fáciles y sencillas Mucho mejor todo esto Mucho mejor explicado Mucho más estético Mucho más bonito Y mucho más todo Bueno dentro de todo esto ¿Qué más tenemos? Pues bueno Las garantías Aquí ya un poquito más Otro librito Explicando cosas más técnicas Y bueno Poquito más Aquí no tenemos mucho más Y bueno Otro cable A nivel de si quieres enchufar Los cascos al móvil Pero funcionan con bluetooth Sin ningún problema Y nada chicos Creo que ha llegado el momento De probar estos cascos También me gustaría destacar Que con estos cascos Han hecho un gran trabajo A nivel de mejorar los materiales Porque esto señores Es cuero O sea Es cuero Y se ve Vamos Brutal Esto se ve increíble En cierto modo Me recuerda Esta estética Que tienen los cascos A la estética Que tienen algunos Rolls Royce No sé si habéis fijado En algunos Rolls Royce Que por fuera Son negros fuerte Pero por dentro Tienen este color Este cuero Este toque como amarillento Que les da como Un toque de lujo brutal O sea Los cascos huelen a cuero Cuero bueno O sea A nivel de materiales Es increíble Es que me encanta Me encanta De verdad Son una maravilla A nivel de estética A nivel de marketing Es que es increíble Me encanta De verdad Me encanta La verdad Que puedo deciros Que aísla un montón Me noto muy aislado Y vamos a ver Supongo que esto Se conectará Automáticamente A ver si se conectan Conectado Hostia Me ha sonado aquí Dentro una cosa Que suena Brutal Brutal A ver Vamos a ver Voy a poner música A ver A ver como es Mi primera reacción Me voy a poner Una canción Yo que sé A ver que tenemos por aquí Post Malone Me gusta mucho Post Malone Últimamente le estoy quemando mucho Bueno señores Estoy hasta nervioso Venga Me voy a poner la de Rockstar A ver que tal suena Tres Dos Uno A ver A ver así de buenas a primeras La verdad Suena muy bien Unos graves Muy 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 potentes Y lo que me ha dejado Bastante alucinado Es Lo que aíslan O sea Me habréis visto Que me he puesto a dar palmas Y no me oía No me oía dando palmas O sea Sencillamente Acojonante señores Suenan muy muy bien De verdad Me voy a poner alguna canción más A ver que tal suena Pero La verdad Sencillamente Acojonante Muy muy sorprendido Sobre todo con el aislamiento Se oye Se oye todo tío Todo Es que Te mete Dentro de De una atmósfera De una burbuja Esto tiene que ser hasta peligroso Para ir por la calle No te enteras de nada Puede haber un tiroteo Y no te enteras De verdad No te enteras Lo bueno aquí Que tienen los botones Para bajar el volumen O parar Está muy bien Lo tienes aquí La verdad señores Que tiene un sonido Muy bueno Yo la diferencia Que le veo Con la versión antigua Es que Aísla mucho más Concentra mucho más La música Te mete mucho más Dentro de la atmósfera De la música Y la verdad Están muy bien Muy bien La verdad A nivel de estética Ya os digo que es Es maravilloso Me encantan O sea Son preciosos O sea Es brutal O sea Si me los pudiera follar Me los follaba Pero como os he dicho Esto no deja de ser Una genialidad Del marketing Señores Una genialidad del marketing Para que veáis Lo importante Que es realmente El marketing No es lo bueno Que sea tu producto Es lo bueno Que pueden creer Que sea tu producto La gente Lo que pueda percibir La gente de tu producto Aunque realmente Estés vendiendo una mierda Al menos Haz que esa mierda Parezca una mierda De calidad Si haces que esa mierda Parezca mierda de calidad Y la gente cree que esa mierda De verdad Es una mierda de calidad Aunque no lo sea La gente lo va a comprar Eso es el marketing Señores Así que nada señores Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si queréis más videos de este estilo Trayendo productos Y haciendo una review Un poquito del diseño Del marketing Del envasado que tienen Si os ha gustado Dejar un like ahí abajo E intentaré traer de vez en cuando Ciertos productos Para analizarlos Como hemos hecho con estos Doctor The Beats Y poquito más chicos Un abrazo enorme Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y como siempre Nos vemos en el próximo Video